Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Guayaquil y vinimos a preguntar a la ciudadanía por quien va a votar este 15 de octubre en las elecciones de segunda vuelta electoral luego de las encuestas que han sido filtradas a través de redes en las cuales el apoyo es notorio para Daniel Novoa venimos a preguntarle a la ciudadanía por quien votarían este 15 de octubre Entre Luisa González y Daniel Novoa, ¿a quién harías tu voto? Voy a votar por Novoa ¿Por qué votar por Novoa en estas elecciones? ¿Por qué? La verdad es que no soy correcta esperemos que los estudios que tiene, la preparación académica que tiene sirva de algo que se pueda implementar esas cosas para el bien del país de la gente joven e incluso de la gente adulta En el debate, claro, esperamos ver ideas concretas de ambos ideas concretas de ambos que sean beneficio para la sociedad y sobre todo la parte que a todos nos está afectando la delincuencia y la criminalidad ¿Qué tal amiga? Buenas tardes ¿Por quién va a votar este 15 de octubre? No lo sé todavía ¿Entre Luisa González y Daniel Novoa? En verdad que en vuelta le repito, no lo sé ¿Qué tal amiga? Buenas tardes ¿Por quién votaría este 15 de octubre? Daniel Novoa ¿Por qué votar por Novoa en estas elecciones? Por muchísimas cosas ¿Y por qué no votar por Luisa González? No, ni loco, muchas gracias ¿Qué espera de Novoa en estas elecciones? Muchísimas, un mejor futuro, un mejor porvenir una reactivación económica que necesitamos el sector de acá de la bahía Un partido liderado por gente joven ¿Usted cree que eso es lo que favorece al movimiento? Efectivamente Ya la politicaría vieja ya no está ¿Por qué votar este 15 de octubre? Lo que todo el mundo desea Novoa, gente no va ¿Por qué votar por Novoa según su opinión? Porque normalmente ya está cansado de ver tanta injusticia Tantas muertes Tantas cosas que dejó el papá Correa Como la gente del Correísmo lo trata ¿Y si alguna de la juventud ha apoyado el partido de Novoa? Muy aparte de la juventud También hay gente que está cansada Y lo que sabemos del gobierno Que ahí están los ratas mayores Como decís en los encorbatados Que todo el mundo te roba Se lleva la gente del pueblo No hay movimiento, no hay circulantes ¿Por quién va a votar este 15 de octubre? Por Novoa ¿Por qué va a votar por Daniel Novoa? Porque parece ser una persona diferente a lo que más ¿Qué espera del gobierno de Novoa Si es que llega a ganar este 15 de octubre? Quizás haga algo Es una pequeña esperanza ¿Y como ciudadano por qué no votar por Luisa González? No, no, esa señora no sabe nada No sabe dónde está parada ¿Qué tal caballero? Buenas tardes ¿Por quién va a votar este 15 de octubre? Por Novoa ¿Por qué va a votar por Daniel Novoa? Porque hay gente nueva ¿Qué se espera del gobierno de Novoa? Si llega a ganar este 15 de octubre Que empieza a dar empleo a la gente por el cual ¿Qué tal caballero? ¿Por quién votaría este 15 de octubre? Todo lista 5, la de Correa ¿Por qué votar por Luisa González? Porque es una presidenta que por la primera vez Una mujer va a ser presidenta en Ecuador Va a cambiar ¿Qué se espera del partido de RC5? ¿Perdón? ¿Qué se espera del partido de Luisa González? Una esperanza es que va a ser cambio a todo el Ecuador Ya la hicieron Y van a hacer Van a hacer lo mejor Esa es mi opinión ¿A quién daría su voto el 15 de octubre? A Novoa Amiga, ¿qué tal? ¿Quién va a votar este 15 de octubre? Por Novoa ¿Por qué votar por Daniel Novoa? Porque simplemente tiene recursos Para generar mayor empleo Dueño de empresas Piensa el socialismo Y por último Si nos equivocamos una vez más Tenemos la opción de volver a reelegirnos Si tenemos una dictadura Como diría Villavicencio Es la última oportunidad que tiene Ecuador Para poder salir de una dictadura Estamos a nada ¿Por qué no les apoya Luisa González? ¿Cuál va a revolucionario? Por el simple hecho que hicieron dos cosas mal Desde el día uno Coger dinero de la FARC Y es como que yo coja dinero para lavar dinero O sea, nunca vas a tener que dejar hacerlo Y eso es dinero con corrupción Sí o sí Dos Permitir que exista libre consumo Y como nunca La droga de los niños es tan destruida Y nosotros como país Necesitamos que otros países nos generen recursos Y esa es nuestra garantía Es como cuando tú tienes los fondos de cesantía El IES te hace préstamos Porque tú tienes un fondo Si no lo tienes no te lo hace Simple como eso Pero es que es difícil que lo entiendan Y mejor hacen el tema del odio Y lo sembraron por 10 años Que el rico es malo Y no los ricos no son malos Eso es que se vayan todos los ricos Y verán que no hay trabajo ¿Quieres salir de la pobreza? Trabajen No se quejen Es simple ¿Por qué votarían ustedes este 15 de octubre? Buenas tardes La verdad Por Novoa ¿Por qué votar por Daniel Novoa? Es una nueva opción que tenemos Y creo que hay que darle la oportunidad a la juventud Sería algo O sea no estoy en contra del otro candidato Pero creo que sería una de las mejores opciones O sea yo espero un cambio totalmente en todo O sea en lo económico En la seguridad Si tuviera a Daniel Novoa al frente ¿Qué le diría? Lo primero que le diría es que Tomar las riendas en el asunto Sobre lo que es la economía La salud Y la seguridad Porque estamos totalmente A este ¿Cómo se dice la palabra? Desamparado En lo que es seguridad ¿Por qué votarían este 15 de octubre? Por Novoa ¿Por qué votar por Daniel Novoa? Ya O sea El sentido Gente nueva Javier ¿Qué tal? Este 15 de octubre ¿Por quién votarían? ¿Luisa González o Daniel Novoa? Por Luisa González ¿Por qué votar por Luisa González? Me parece un buen Partido político Me parece